Vamos a cantarle una canción que fue muy famosa en mi época, llamada Alín. Ojalá les guste. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, gracias. ayer en el disparión me di cliente alguien con cuerpo me di violencia lo leyes hoy ya ves tu detrás tienes el 6 no prendes un momento te lo dame sin te cumplir sol y cercer sin cruz un dolor se te cumplir sin cruz un dolor con mi vida te digan 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 ¡Gracias!